Imagínate que por fin logras ponerte la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 y a los pocos días antes de ponerte tu dosis o tu segunda dosis que te daría casi la inmunidad, te contagias de COVID-19 a pesar de tener ciertos cuidados de la pandemia. La neta estaría bien gacho, estaría bien triste, pues hoy en Israel, o desde ayer mejor dicho, están diciendo que la vacuna de BioNTech o de Pfizer y BioNTech no es tan funcional o no es tan efectiva o no te da el nivel de inmunidad que dice tener, porque ya hay varios miles de casos en Israel que les dio positivo después de ponerse la primera dosis. Te platico, muchísimas gracias por estar. Pues sí, es neta, Israel es uno de los países a nivel mundial que va más rápido, de hecho el que más ya lleva prácticamente dos millones de israelíes vacunados en su primera dosis y más de cuatrocientos mil vacunados en su segunda dosis. Pero ahorita están diciendo que no tienen la efectividad o el porcentaje de inmunidad que garantizaba la empresa. ¿Por qué? Porque más de doce mil israelíes o más de doce mil individuos dieron positivo a COVID-19 entre su primera y su segunda fase. Recordemos que son estos veinte días de anhelada y difícil espera, yo creo, pero pues muchas personas dieron, insisto, más de doce mil casos positivos de COVID-19 entre la primera y la segunda dosis. Y por lo tanto ellos están garantizando que el organismo miente al decir que con la primera dosis generas más o menos cincuenta y dos por ciento de inmunidad y en la segunda dosis generas ya cerca de un noventa y cinco por ciento. Ellos dicen, al no tener problemas tan fuertes como en su momento los hubo Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene sentido que después de una primera dosis tantas personas hayan salido positivas en COVID-19. Ojalá que esto simplemente ha sido una de malas, pero este tipo de noticias, claro que desalientan a muchos a seguir vacunándose. Lo que está pasando en países como Bélgica, que gente mayor está muriendo. El que algunos mueren. Ya sé que no son estadísticas masivas. Ya sé que no podemos decir que por probabilidad es insegura la vacuna porque por algo tiene ciertos protocolos express. Sí, pero protocolos a final de cuentas y obviamente regulaciones, etcétera, etcétera. En México la COFEPRIS, por ejemplo, pero si este tipo de cositas, claro que desincentivan a más de uno y pudiéramos decir es que es una muerte por cada tal. A ver que se te muera alguien de los tuyos o que te mueras tú, pues obviamente no queremos ser la estadística de ese uno. Pues a ver qué pasa. Ojalá neta solo haya sido la de malas, pero sí. Más de 12 mil vacunados en los más de 2 millones que lleva no es tantísimo, pero obviamente son estadísticas importantes. Pues así están las cosas, banda. Eso dice Israel. Aún así, pese a eso, yo y millones de mexicanos ansiamos que a México nos lleguen las vacunas y ojalá a los empresarios le den chance para que ya le metamos con Tokio. Cuídense mucho, banda. Sean felices. Gracias. Y ojo, banda, jamás dije que no hay que vacunarnos, que es peligroso. A final de cuentas, estadísticamente, la probabilidad de que pase esto o que haya efectos son mínimos. E independientemente, aunque no fueran mínimos, casi nulos, que sí lo son, evidentemente es más fácil poder morir por este virus, contagiarse o simplemente alguna otra reacción que se tenga por debilidad del sistema inmunológico. A final de cuentas, el mundo necesita de esta vacuna, la va a seguir necesitando y ojalá que solo lo que haya pasado en Israel, insisto, sea una de malas. Pero el mundo, incluyendo a México en primerísimo lugar, que no sé por qué regala vacunas o la sede, necesitamos esta vacuna de Pfizer, CanSino y todas las que puedan venir, Vaccino B, etcétera, etcétera. Cuídense mucho, banda. Gracias.